¿Ya te tiraste esas güey? Cabrón hablado No te puedo negar Que por ti yo llore Es mentira de ti Que yo ya te olvide La vida sin ti Es muy duro saber Que el amor no es eterno No, no, no Sé que tú has escuchado Que yo no puedo más Que soy un racazador Desde que tú no estás Junto a mí Sé que tú has escuchado Que yo ya me perdí Pues lamento decirte ¿Tú vas a tener que pitar al pinche la grana? No, 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 no Te vas a cotizar Te vas a cotizar Te vas a cotizar Tu reclamos Y al ver tus engaños Solo me queda una opción Seguir mi nueva ruta Y encontrarte Con un nuevo amor Sé que tú has escuchado Sé que tú has escuchado Que yo ya me perdí Pues lamento decirte Pues lamento decirte Que un amigo feliz Muy feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin tus besos Sin tus besas Sin tus abrazos Sin tus engañes Sin ti Sin ti mi amor Sin ti No sé ni cubano Yo no puedo vivir Yo sin ti Cuando vengas y busques aquí Solo encontrarás cenizas Así es que Lárgate No sé No sé No sé No sé